¿Qué pasa amigos? Una vez más en este sub canal que es del Rancho Altarro En esta ocasión amigos, vengo a probar unos taquitos de canasta que son muy famosos aquí en la Ciudad de México amigos Así que voy a entrar a ese lugar, los taquitos cuestan 8 pesos, son de canasta y dicen que están muy muy llenadores Así que vamos para allá a checar que tal están esos taquitos, para darles una visión general de esos buenos tacos Así que acompáñenme amigos, suscríbanse, denle like y sigan aquí en Del Rancho Altarro amigos Y pues bueno amigos, estamos aquí en el centro de la Ciudad de México, CDMX En la calle El Mamadero Y pues estamos aquí en los tacos de canasta, los especiales amigos Estos tacos de canasta fueron muy famosos, en su tiempo salían mucho en la televisión En todos lados ¿No? Pues aquí ya estamos en la fila amigos Como les comento, estos taquitos tienen un precio de 8 pesitos Están bastante llenadores, yo la verdad me fui sin desayunar Así que dije, no pues vamos a aprovechar de una vez Que estemos aquí en estos deliciosos taquitos de canasta amigos Y así es el lugar por dentro amigos Este, no hay banquitos, no sé por qué los quitaron, antes si habían Y pues aquí están los tacos, se ven bastante bien Bastante repletos de doble tortilla Aquí ya los estoy degustando, saboreando Y la verdad están bastante ricos Los de chicharrón ya mejoraron bastante De la vez pasada que fui, ya tenía como unos 3, 4 años que no iba Y aquí ya estoy degustando de chicharrón Papa, adobo Frijol también, el de frijol está bastante bueno Como vieron, le puedes echar ahí una salsa de guacamole Que está ahí, en todas las mesas hay salsa de guacamole Solamente no hay banquitos, no? Ahí si les hace falta eso Y pues aquí como ven, estoy degustando un poco el de papa Si es el de papa, el de papa pues no me sorprendió Pero los demás están bastante Amigos, ya salimos de comer esos deliciosos tacos Como ustedes pudieron ver amigos Pues la verdad si están llenadores Traen doble tortilla Pedí de varios, pedí de chicharrón, adobo, papa, frijol La neta están chidos, están ricos La única cosa que casi no me gustó Pues fue como el comedor tal cual Si parece como de prisión, no? O sea, no había ni un banquito para sentarse Pero de ahí en fuera la verdad pues están bastante bien Yo ya, sinceramente ya los había probado antes Pero siento que si ya saben un poquito mejor Como que si mejoraron la receta Más que nada en los de chicharrón Y pues la verdad si estuvo bastante, bastante bien No sé, ustedes han ido a este lugar Pues como vieron cuesta 8 pesitos Está bastante, bastante económico Están llenadores Ahorita pues como vengo aquí en el centro de la Ciudad de México Está ubicado cerca del Zócalo Capitalino Y la verdad que hay muchos turistas Mucha gente como ustedes pudieron ver Y la verdad está bastante rico Está recomendable Como les comento Yo prefiero, yo creo que es mejor pedirlos para llevar Y llevártelos Para que no estés tan sacado de onda De donde sentarte O donde quedarte parado, no? Entonces pues es lo que yo te recomiendo Amigos si vas a venir a probar estos deliciosos tacos de canasta Y pues ya sabes amigo Suscríbete, dale like Y dale a la campanita Para seguir este hermoso canal Que es del Rancho Altarro Y ya saben que aquí andamos amigos Sigan viendo mi gente Sigan viendo Y pues síganme los que no me siguen Como dicen por ahí, no? Saludos, saludos a todos Y pues este La verdad estuvo bien Estuvo bien, estuvo chido Ya los han probado Cuéntenme en los comentarios Que les pareció Yo les doy una calificación de 8.5 La verdad ya mejoraron mucho En cuanto al sabor Y pues también como pudieron ver Había como que su salsita de aguacate Estuvo bastante, bastante rico Así que eso es todo amigos Esto es del Rancho Altarro Y nos vemos la próxima Bye